Le va a pegar Osorio, presentación Osorio para pegarle, gol, 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 gol de central andino, detiene Bergoni, por arriba, gol, 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 gol de Regatas Lima, llegó el empate, llegó el empate, ya estamos en vivo y en directo, gol, 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 gol de Regatas Lima, nuevamente llegó el tiro, vamos a ver si confirmamos, me parece que nuevamente fue Ventura, vamos a ver si confirmamos, me parece que finalmente fue Contreras, miren la pelota ahí, el jugador Maldonado, Oni Beroya, abre por el sector izquierdo, la pelota la tiene ahí, el número 10 Ventura, ya pasó Ventura, va a sacar el centro, Ventura, que buen centro, viene el cabezazo, gol, 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 gol de Regatas Lima, qué golazo de parte de Maldonado, pero qué gran centro también de Ventura, preciso, estaba solo Maldonado, cabezazo contra el piso, y llega el gol para el conjunto, para el conjunto de Regatas Lima, muy bien, tres. Tiene Ventura, viene Ventura con el remate, gol, gol, gol de Regatas Lima, llegó el cuarto gol, Ventura nuevamente, una de las figuras del partido, Ventura presente en los goles del equipo de Regatas Lima. Porque es para niños y jóvenes, de 4 años hasta los 28 años, se va con todo, el jugador Maldonado, llega Maldonado, Maldonado para pegarle, define bien Maldonado, gol, gol, gol de Regatas Lima, segundo gol de Maldonado en el partido, 5 para Regatas Lima, 1 para Central Andino en la segunda parte. Está ganando el equipo de Regatas Lima, el primer tiempo terminó 1 a 1, pero en el segundo tiempo, sí, un 20.